El martes pasado el Papa Francisco aprobó la beatificación de Monseñor Oscar Arnulfo Romero al reconocer el martirio del arzobispo salvadoreño que fue asesinado en 1980 mientras oficiaba misa. Una decisión del Vaticano que reconoce que Romero fue asesinado en un acto de odio a la fe, lo cual representa un viraje en la iglesia de Roma y una reivindicación del legado de Monseñor Romero asesinado por los escuadrones de la muerte asociados directamente al ex mayor Roberto Dauizón, fundador del partido Arena en El Salvador y expresidente de la Asamblea Nacional de su país. Un vocero del Vaticano admitió ayer que durante años la memoria de Monseñor Romero fue objeto de ataques permanentes por parte de sectores de la derecha de la iglesia, incluyendo algunos cardenales y representantes de la diplomacia salvadoreña ante la Santa Sede que lo acusaban de comunista e incluso de ser una persona desequilibrada para que el Vaticano y la iglesia no reconocieran los méritos de su proceso de beatificación. Más allá de este proceso oficial, Monseñor Oscar Arnulfo Romero ha sido reconocido por una gran parte de la población de su país y por toda América Latina como un verdadero símbolo de la iglesia en nuestro continente. En 1997, el Vaticano empezó oficialmente el proceso de beatificación que se mantenía bloqueado hasta este momento. Para analizar qué significa esta decisión del Papa Francisco, qué repercusiones puede tener en El Salvador, en la iglesia centroamericana y América Latina, nos acompañan Michelle Nasli, María López Vigil. María Demá es autora de una biografía de Monseñor Romero titulada Piezas para un retrato. Buenas noches María, Michelle, gracias por acompañarnos. Antes de conocer sus reacciones, veamos lo que dijo ayer Rafael Urrutia, el canciller del arzobispado de San Salvador, sobre esta decisión. Algunos exponentes de la curia vaticana pensaban que beatificar a Romero significaría darle un espaldarazo a la teología de la liberación. En la iglesia existe el Evangelio, más que la teología, por encima de cualquier teología está el Evangelio. Y Monseñor Romero no es un exponente de ninguna teología, sino es un exponente del Evangelio, es un obispo católico. Y sin embargo, esto hace que también haya un dilata, se dice, haya un dilata. Y aunque el Papa Benedicto de algún modo aceptaba el martirio de Monseñor Romero, pues puso este dilata al proceso para que, verdad, estas personas que más se oponían por esta razón estuviesen tranquilas. Y un tercer elemento que, a mi juicio, retardó, y quizá para mí el más importante, este proceso es a los mártires, a la iglesia siempre se los hizo el mundo pagano. En el caso de Monseñor Romero es un martirio infringido por católicos. Y esto, de alguna manera, desubica el contexto teológico del martirio, puesto que el martirio viene dado por una muerte violenta e infringida por un tirano en odio a la fe. No se comprende tan fácilmente como unos católicos puedan tener odio a la fe católica. Esto, de alguna manera, hace que la discusión se prolongue. Michelle, tu reacción sobre esta decisión del Papa Francisco, ¿cómo se puede y se debe interpretar? Mira, yo lo interpreto como un giro de la jerarquía católica hacia el Evangelio. Porque el no reconocer el martirio de ese santo, aquí en los pueblos de América Latina y del mundo entero, hace años, desde que lo mataron, lo reconocemos como San Romero de América, era una cosa que a mí me daba vergüenza por la iglesia católica. Y el hecho de que el Papa Francisco haya activado este proceso y haya firmado la beatificación, es una vuelta hacia el pueblo, hacia el Evangelio. María. Bueno, yo estoy muy contenta, pero mi alegría, pues, el monseñor ya era santo, ¿verdad? Le llamábamos santo y todo. Yo lo que me parece más significativo es que lo han declarado mártir. Uno de los temas que había en conflicto en el Vaticano era ese que dice Urrutia, por no avalar la teología de la liberación, no lo hagamos santo. Pero también había una lucha interna que se expresó en lo que quiso ser la biografía definitiva de monseñor Romero, que hizo un italiano llamado Roberto Morozzo de la Roca, que lo ponía como confesor de la fe. Uno puede llegar en ese proceso medio absurdo, que es el que lleva a declarar santo, a ser santa si eres virgen, a ser santo si eres confesor o si eres mártir. Querían que fuera confesor de la fe. Confesor de la fe baja, diríamos, el perfil de monseñor Romero, porque no pone en el centro que fue matado. Fue matado, como han dicho ahora, por odio a la fe. Quiere decir que la fe es lucha por la justicia social, que la fe es ponerse de parte de los pobres, que la fe es lo que monseñor Romero hizo. Lo que monseñor Romero hizo, es lo que hacen todos los obispos, todos los pastores, hizo algo más. No fue neutral. Tomó partido por los pobres. Hizo realidad la opción por los pobres. En ese sentido, a mí me parece que es tanto más importante que lo declaren santo, que lo declaren mártir. Porque detrás de él hay montones, montañas de mártires que hubo en América Latina en los años 60, 70, 80. Monseñor Romero es como el culmen. Lo mató un gobierno católico. Hasta ahora, los que mataban a los católicos eran los no católicos. Es un mensaje para el Salvador, pero también que tendrá resonancia en otras partes de América Latina. Por supuesto, en otras partes de América Latina y del mundo. Porque es una opción por la justicia y un poner a este mártir como ejemplo y hacerle ver a cristianos y cristianas y no cristianos también de que la fe no es algo que se vive únicamente en una relación personal, íntima con Dios, sino en la dimensión de responsabilidad social también. Fíjate una cosa bien interesante. Cuando empieza, porque no le queda más remedio, la causa de beatificación está Juan Pablo II. Y él dijo en ese momento una frase que hay que discutírsela. Monseñor Romero es nuestro. Como decir, es de la institución. Ya para entonces, en ese año 97, 98, 99, Monseñor Romero no era de la iglesia católica, era del mundo entero. En la Catedral de Westminster, cuando llegó el siglo nuevo, el siglo XXI, inauguraron los santos que están bordeando la Catedral de Westminster en Londres y ahí está, representando a América Latina, la estatua de Monseñor Romero y representando a América del Norte, Martin Luther King. A ellos no les importa si son católicos, si no son católicos, si son cristianos o no son cristianos. Ahí está Monseñor Romero en Westminster. ¿Cómo toma el Papa Francisco esta decisión? Digo, esto es una decisión en la cual él está marcando un sello particular de su pontificado hacia América Latina. ¿Refleja acaso alguna corriente dentro del Vaticano? ¿Tendrá que consultarlo con otros sectores? Porque el hecho de que aparezca también el arzobispo italiano Vincenzo Paglia respondiendo preguntas de los periodistas sobre cómo se toma esta decisión y finalmente tiene que admitir que llegaban kilos de cartas contra él. Dice, lo acusaban de hacer política, de ser desequilibrado, que había muchos sectores que estaban en contra, pero al final, dice este representante de Francisco, la verdad ha tenido su victoria. Mira, Francisco ha marcado un nuevo estilo en la Iglesia Católica desde que llegó. Un estilo que nos recuerda Juan XXIII, que nos recuerda al Papa Luciani, desde que empezó a hacer cosas como ir a la isla de Lampedusa, a rezar ahí y a tirar flores al Mediterráneo. Y ahora con esto es un clarísimo mensaje para América Latina y para el mundo entero. De no haber estado Francisco a cargo, al frente de la Iglesia, esto no habría ocurrido con el Papa anterior, con Benedicto XVI o con cualquier otra figura. Bueno, Juan Pablo II humilló a Monseñor Romero y yo soy testigo de eso y yo pongo esa pieza en el libro. En mayo de 1979 tuve la oportunidad de escuchar de boca de Monseñor Romero que me buscó casi para que yo le ayudara a entender lo que había pasado el grado de humillación, de rechazo y de menosprecio que él sufrió en la visita a Juan Pablo II en aquel año. Yo estaba convencida después de escucharle lo que oí que lo he relatado en varias ocasiones que a Monseñor Romero lo iban a matar. Esa noche de mayo de 1979 en Madrid después de escucharlo yo dije lo van a matar. Es decir, el Vaticano lo ha abandonado. Juan Pablo II lo humilló. ¿De qué manera lo humilló? ¿Qué le dijo? Bueno, él me contó en tres actos esta tragedia porque fue una tragedia y yo vi llorar a Monseñor Romero y él me dijo que yo lo ayudara a entender. La primera cosa fue que Monseñor Romero iba con un montón de papeles sobre la persecución que había contra él en El Salvador. En aquel tiempo habían matado ya a varios sacerdotes y el Papa le dijo no tenemos tiempo aquí de leer tantos papeles y Monseñor Romero se quedó frustrado. Segundo acto le lleva una foto de Octavio Ortiz un sacerdote que había muerto aquel año acribillado ametrallado en la colonia de San Antonio Abad había matado con él a otros muchachos y él me dice fíjese que le llevé la foto tomada de la revista intervío que tiene mujeres desnudas y yo la tapé bien para que no pensara el Papa que yo leía eso y se la enseño y le digo mire Monseñor yo lo ordené tenía veintitantos años no era un guerrillero le dijo el Papa no era un guerrillero y Monseñor guardó la foto y lo decía llorando tercer acto que fue lo más profundo una discusión sobre las relaciones iglesia-estado en El Salvador y el Papa le empieza a decir a Monseñor Romero que la iglesia se tiene que llevar bien con el Estado y Monseñor Romero le dice que no puede ser así porque el Estado se lleva mal con el pueblo y lo está asesinando y recuerdo para siempre este gesto me decía Monseñor Romero me decía que teníamos que llevarnos bien y en un momento me insistió tanto que le dije bueno Santo Padre Jesús dijo que no había venido a traer la paz sino la espada no exagere tanto señor arzobispo es decir esa es la historia de la relación de Monseñor Romero con Juan Pablo II ahora más de 30 años después Francisco está reivindicando el martirio de Monseñor Romero eso es lo que eso es lo que queda para la historia Vincenzo Paglia dice en una entrevista de La Venire que salió hace dos días que es el postulador de la causa que desde que Francisco llegó al pontificado lo llamó y le dijo metele prisa a esto corre porque también le dijo que Francisco como jesuita había conocido en algún foro en alguna reunión al padre Rutilio Grande que es el primer sacerdote que matan en El Salvador en marzo del 77 que era amigo de Monseñor entonces dice yo he conocido a Rutilio Grande date prisa con esto desde que llegó quiere decir que Francisco como todos los latinoamericanos en aquel momento fueran no fueran tan radicales o no tenía que tener claramente que Monseñor Romero era un símbolo un honor un orgullo de la iglesia latinoamericana para nadie es un secreto que mientras en el mundo Monseñor Romero es una figura de consenso y de admiración en su propio país enfrenta opiniones divididas conocido es también de que los responsables directos de su asesinato están directamente relacionados con el ex mayor Roberto D'Auizón quien fue el fundador del partido ARENA que por mucho tiempo representó una mayoría política en El Salvador gobernó ese país y tiene una fuerte influencia en diferentes estratos de la sociedad salvadoreña esta decisión ayudará a unir a El Salvador se polarizará más como consideran ustedes que puede repercutir bueno yo no no tengo elementos para analizar la situación en El Salvador pero si te puedo decir que en Nicaragua en Centroamérica en toda América Latina es un sentirnos animados y animadas por ese gesto del Papa Francisco que nos pone a San Romero como ejemplo entonces quienes estamos haciendo lo poco o mucho que podemos por la justicia por nuestros pueblos sentimos que es un espaldarazo que es un animarnos en tiempos muy difíciles también el crimen de Monseñor Romero quedó en la impunidad en El Salvador aunque irónicamente ha sido la justicia de otras partes de Estados Unidos por un lado y también de España que han abierto procesos contra altos militares ahora exmilitares de ese país por las relaciones que tenían con Dauizón en un caso en otro relacionado con la masacre de los jesuitas y de otros sacerdotes pero la justicia salvadoreña nunca hizo ni ha hecho absolutamente nada bueno la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas declaró como autor intelectual del asesinato de Monseñor Romero a Roberto Dauizón y el partido Arena le está pensando hacer un monumento a Roberto Dauizón en San Salvador recientemente una de las avenidas San Antonio Abad importantes de la capital tiene el nombre de Roberto Dauizón pero he leído una declaración del hijo de Dauizón que entiendo que es también diputado ha sido diputado ante el Parlacén diciendo que el asesinato de Monseñor Romero fue un crimen atroz es decir la pregunta es la sociedad salvadoreña podrá lidiar con esa herida tan profunda yo creo que es muy difícil es muy profunda y creo que no hay voluntad de lidiar he conocido recientemente que ya los grupos areneros están promoviendo una obra de teatro para demostrar eso que dice Urrutia que Monseñor Romero se volvió loco y que fue influido por la izquierda una cosa es del labio para afuera o sea Robertillo podrá decir que es un crimen atroz y yo diría atroz para quien para la imagen del fundador de tu padre el fundador del partido que hizo tu padre es decir yo no creo que eso sea sencillo yo percibo en la sociedad salvadoreña una sociedad profundamente dividida como lo demostraron las últimas elecciones yo percibo que están diciendo ahora que Monseñor Romero estaba contra el aborto cosa de la que nunca habló verdad para agarrarlo para la derecha es decir es muy difícil tal como es la sociedad salvadoreña depolarizada después de una guerra tan atroz que esto sirva para unir creo que tendrán que pasar generaciones porque Monseñor Romero es el más universal de los salvadoreños porque incluso jala turismo cada marzo se llena San Salvador de turistas de todas partes que van a conocer donde vivió donde lo mataron como era en ese sentido yo creo que les conviene ¿verdad? pero la derecha salvadoreña es mucha derecha no quiero ya que hablamos de Juan Pablo II recordar algo que quizá la audiencia nos recuerda 1983 cuando vino Juan Pablo II aquí por primera vez él no le dio la mano a Ernesto Cardenal una gloria nacional de este país y al día siguiente eso fue el 4 de marzo el 5 de marzo fue a San Salvador y en ese momento Roberto Dabuizón era el presidente de la asamblea legislativa de El Salvador y le estrechó la mano con mucho aprecio que indica una iglesia que estuvo polarizada a favor del poder y del poder autoritario y del poder represivo es decir en este reconocimiento de martirio lo que yo siento que se legitima un momento de la historia latinoamericana como Monseñor Romero fueron miles 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 de sacerdotes de obispos de religiosas y de gente catequista y de laico lo que pasa que eran montones de campesinos campesinas que dieron la vida como él entonces yo creo que ese es un momento cumbre de la historia de América Latina porque con él van miles de mártires mira a mí siempre me impresiona cada año revisar la agenda latinoamericana mártires y vos ves mártires todos los días del año y es que América Latina está regada con sangre de mártires recuerdo recuerdo un viejo campesino que conocía en el seminario de San José de la Montaña que estaba dando una charla a un grupo de campesinos cuando se refugiaban con de las grandes masacres año 81 y le oí decir algo que nunca pude olvidar me dijo mire aquí en El Salvador siempre hemos muerto primero moríamos de hambre porque lo que nos pagaban era insuficiente para comer moríamos después cuando nos rebelamos nos mataban igualmente moríamos pero nos mataban porque reclamábamos ahora es diferente ahora estamos dando la vida dando la vida por un pueblo eso es ser mártires desde el punto de vista del proceso de canonización de Monseñor Romero que se puede esperar en el futuro es decir la autorización de la beatificación el reconocimiento del martirio lo coloca en la antesala de la canonización igual que está Sor María Romero nicaragüense también coincidentemente Romero ambos otra centroamericana nicaragüense y centroamericana ahora esta una decisión hasta cierto punto política institucional del Papa Francisco empujar promover este tipo de proceso yo creo que si y creo que el proceso de declarar santo o mártir a Monseñor Romero creo que va a ser muy rápido y creo también que el hecho de haber firmado la beatificación va a alborotar en el avispero en el Salvador como decía María y que si hasta ahora han habido fuerzas de la ultraderecha que han tratado de de parar llenando de calumnias a San Romero ahora van a echarla toda como decimos en Nicaragua ¿verdad? pero disimuladito ¿vos crees? no se van a atrever ¿pero qué esperas que ocurra en Roma? es decir el Papa está dando un mensaje clarísimo ¿no? hay una reparación histórica ¿esto termina aquí o puede culminar en el proceso de canonización? no yo creo que el proceso de canonización va a ir muy rápido el proceso de beatificación va a ser ya dijo la iglesia salvadoreña en el parque central de San Salvador en la plaza central porque las beatificaciones son en el lugar donde está la persona que es beatificada ¿verdad? pero a mí me da la impresión incluso el Papa pudiera hacerlo pero tal vez tiene un poco de temor el Papa pudiera inmediatamente decir proceda hacia la colonización porque como es mártir no necesita hacer esos milagros de que te curó un estómago te curó un hígado no él ya hizo el milagro él hizo el milagro de darle dignidad a los pobres del Salvador claro si el milagro era él y la gente que lo cambió porque Monseñor Romero cambió yo creo que el mensaje fundamental de este hombre extraordinario es que a los 60 años se puede cambiar o sea que ese refrán se puede cambiar para bien para bien porque mucha gente cambia para muy mal ¿verdad? que a los 60 años se puede cambiar y que mientras más poder tienes porque él le dieron el máximo poder de la iglesia del Salvador la compasión le ganó espacio estás hablando del proceso de evolución que en su vida tuvo Monseñor Romero que describí en este libro y para quienes conocen su biografía viene él de una tradición o de una trayectoria digamos dentro de una iglesia bastante si se quiere conservadora y la circunstancia su fe su compromiso lo van llevando a adquirir un mayor grado de identificación con la gente frente a la represión se empieza a oponer a este tipo de acciones del Estado salvadoreño al punto de que algunas personas llegan a calificarlo a él de radical o de comunista o de cualquier otra clase de adscripciones ideológicas que no se corresponden realmente con lo que era Monseñor Romero Monseñor Romero y esa es una paradoja de la historia pero las paradojas de la historia nadie las puede impedir Monseñor Romero va a pasar a la historia como emblema de la teología de la liberación y él no fue un teólogo de la liberación él fue un hombre lleno de compasión por los pobres pero eso sucedió solo en los últimos tres años de su vida él cambió la vida de Monseñor Romero nos dice que la gente puede cambiar y quien lo hizo cambiar el pueblo pero también lo hizo cambiar creo yo el hecho de que Monseñor Romero y uno lo puede percibir en sus sermones era un hombre de oración y de oración muy a fondo si uno lee con cuidado sus sermones te das cuenta de que su coraje y su crítica a lo que está ocurriendo con los gobernantes del Salvador y con los militares no viene de una posición política viene de una del pueblo y de su de su oración profunda no es cierto que fuera primero un político no 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 pero los 23 años que pasó en San Miguel era un hombre de oración y era muy amigo de los ricos los iba a visitar los 7 años que pasó de obispo auxiliar de San Salvador era un inquisidor de los que seguían los documentos de Medellín y hacía oración todo el tiempo en los 3 años que está en Santiago de María como obispo se le empiezan a abrir los ojos quien le abre los ojos la realidad que cosa es ser santo ser santo solamente es escudriñar la realidad y estar donde debemos estar y él le tocó el momento más terrible del Salvador no tiene absolutamente ningún sustento o cabida atribuirle a Monseñor Romero esquemas ideológicos o pertenencias a corrientes no, no, no es que imposible él tenía terror de hablar con los teólogos de la liberación él se movía en un nivel totalmente pastoral pero la paradoja de la historia dirá que él es el representante de la teología de la liberación y a mí eso me da tremenda risa porque a él le daría risa también San Romero se movía a un nivel de pueblo de pueblo y es impresionante cuando uno va donde está en la tumba de Monseñor Romero ver el cariño ese ambiente que crea el propio pueblo ahí en la tumba de Monseñor Romero gracias Michelle Nasli María López Vigil estaremos atentos a cómo evoluciona el impacto de esta gran noticia para Centroamérica y el mundo en el Salvador y el proceso de canonización de Monseñor Romero y de Sor María Romero nicaragüense granadina la patrona de los migrantes centroamericanos Monseñor Romero